...que corresponde al conjunto de Mendoza, clásico de Cuyo, que por ahora empatan sin goles, aquí por Radio La Red. La Copa Ciudad de Mendoza va a tomar el lateral desde la derecha Roberto Russo. Roberto metido en campo de San Martín, juega atrás para Falcón, cambia de frente Falcón, la tiene clara Falcón, Falcón para Rojas. Rojas con la pelota, coloca centro para Castillón, aquí lo tiene, no la pudo parar Castillón. A espaldas de Lucas Landa, domina Castillón, coloca centro para Ramírez. ¡Gol! 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 ¡Degodoy Cruz! ¡Degodoy Cruz de Ramírez! Esperándolo a Tito, estaba el fútbol argentino y Tito Ramírez puso la cabeza para cumplir. Entró para definir en el segundo palo, lo quería Boca, lo quería Independiente, lo tiene Godoy Cruz. Tito Ramírez entró para darle de cabeza a Parieta al izquierdo, inolvidable remate de cabeza, saltó limpito en gran estilo. La puso abajo contra el palo derecho del arquero Povernig. Gana Godoy Cruz, grita Mendoza en el clásico de Cuyo, 32 minutos del segundo tiempo. Godoy Cruz, 1, San Martín de San Juan, 0, quiero otro 0, Tito Ramírez. Apareció el goleador, apareció libre, en el centro del área, chica, para conectar de cabeza, lejos del arco. Para mí tardó también Povernig en volver. Había ido a buscar una pelota al primer palo, no volvió bien. Tardó en tirarse, pero qué buen cabezazo de Tito Ramírez. Pelota destinada abajo, imposible también para el arquero. Ahora Godoy Cruz, este Godoy Cruz que caminaba la cancha, saca ventajas con el goleador del fútbol argentino.